¿Qué tenés? Ella es muy tonta, ella es muy fea, es puro hueso y se tira pedo. ¿Cómo la ves para mi acto? No sé a qué escuela vas, pero me parece que la letra es un poco fuerte. ¿Vos cómo la ves, Victoria? Me encanta, siento cosas parecidas todo el tiempo. Tengo otra que se llama Te Detesto con toda mi alma. ¿La querés escuchar? Te Detesto con toda mi alma. Te Detesto con toda mi alma. Te Detesto con toda mi alma.